¡Uy! Ella se llamaba Coral Y hoy se logra un misterio Hasta que va a rezar A la iglesia de aquel pueblo ¡Uy! Moviendo la cadera, moviendo la cadera ¡Uy! Cuando la gente del pueblo Cuando la ven pasar Esto fue un amor sincero Que se perdió en el mar Esa novia del pescado Que jamás regresará Y se cura un amor Hasta la eternidad Ella se llama Coral Y hoy se logra un misterio Hasta que va a rezar A la iglesia de aquel pueblo ¡Uy! Bailando y gozando Fiesta 85 ¡Uy! Bailando y gozando ¡Uy! Bailando y gozando ¡Uy! Bailando y gozando Y hoy se logra un misterio Y hoy se logra un misterio Y hoy se va a rezar A la iglesia de aquel pueblo Bailando y gozando ¡Uy! ¡Uy! Bailando y gozando ¡Uy! Y esto siga bailando Y esto siga bailando Aquí en Acapulco Costa Grande Costa Chica El centro del estado de Guerrero Chilpancico Y para todos ustedes Bailadores de Amar Fiesta 85 Y a tu padre Lady 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 O que habla Comadrita Acá no te habla Tu compadre ¡Uy! Cuenta la gente del pueblo Cuánto la ven pasar Tuvo un amor sincero Y ese medio en el mar Esa novia del pescador Que jamás regresará Y seguraron amor Hasta la eternidad Ella se llama coral Y ese logra un misterio Hasta luego a rezar La iglesia de Ángel A para todos los gorditos A continuamos Hola compadrito A ver quién se siente Gordito sexy esta noche Yo, yo, yo Recuerden que entre más Carne, más pecado Así que no se preocupe Todo bien Échale Muevese Se llama el colesterol ¡Ay! ¡Ando bien, Pablo! Me dijo el doctor muy serio Y los estoy pasadito Y los estoy pasadito Toma grasa, la azúcar, la harina Ni más golosina Que me hace gordito Toma grasa, la azúcar, la harina Ni más golosina Que me hace gordito Con un colesterol Con un colesterol entre más golos, con el corazón Que me hace gordito Y va colmo y leche a parrita Con amor me grita desde la cocina Y va colmo y leche a parrita Con amor me grita desde la cocina No prefieres el chicharrón, un pedazo de jamón No prefieres el pollo frito, mi gordito No, pollo frito, chicharrón, como viste tu romón Y la vida no va a dar su camino Es lo que te pasa, corazón, siempre ha sido tu melón Y te me pones tu moño, mi gordito No, pollo frito, pero no, no todavía más de no Pero no hay que cinturón Es que me sube el colesterol, la mozito Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol, mi gordita Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol, polloquita Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol, polloquita Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Me dijo yo todo mucho serio Y no se estoy pasadito No me agraza ni azúcar ni harina Ni más golosina que me hace gordito No me agraza ni azúcar ni harina Ni más golosina que me hace gordito Con el colesterol, el traciento Y la boca así me lo imagina Y pa' colmo y fecha, parrita Con amor me grita desde la cocina Y pa' colmo y fecha, parrita Con amor me grita desde la cocina Y la boca así me lo imagina que me hace chicharrón Con pedazo de jamón Me refieres pollo frito, mi gordito Con amor me ha hecho chicharrón Tu pollo frito, tu jamón Pero ahorita nada me ha sufrido Que lo que te pasa el corazón Siempre ha sido tu merón Que me pone tu uño, mi gordito Con mucha gracia, pero no Con mucha gracia, pero no Con mucha gracia, pero no Es que me sube el colesterol Mi gordita Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Morracita Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Morrita Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Puchoquita Me sube el colesterol Es que me sube el colestero, al aguacito Me sube el colestero Es que me sube el colestero, mamacita Me sube el colestero Es que me sube el colestero, polloquita Es que me sube el colestero, mi gordita Es que me sube el colestero ¡No, que es positiva! El gallo preto de mi compadre Bernardo Ya me di cuenta que es un gallo bandolero El gallo preto de mi compadre Bernardo Ya me di cuenta que es un gallo bandolero Yo estoy seguro de ese gallo preto Que estoy metiéndose en mi gallinero Yo estoy seguro de ese gallo preto Que estoy metiéndose en mi gallinero Todas mis gallinas son coloradas Mi colorado es mi gallito Mi compadre Bernardo Mi compadre Bernardo Ya enterra su gallo Mi pillo nuevo Nace todo bien negrito Mi compadre Bernardo Ya enterra su gallo Mi pillo nuevo Nace todo bien negrito Y las princesas ¡Órale Paco! Ay ese gallo también loca mi gallina Y cada vez yo miro más de plumadero Ay ese gallo también loca mi gallina Y cada vez yo miro más de plumadero Yo estoy seguro de ese gallo preto Está metiéndose en mi gallinero Yo estoy seguro de ese gallo preto Está metiéndose en mi gallinero ¡Calla mañana! Todas mis gallinas son coloradas Mi colorado es mi gallito Todas mis gallinas son coloradas Mi colorado es mi gallito Mi compadre Bernardo Ya enterra su gallo Mi pillo nuevo Nace todo bien negrito Mi compadre Bernardo Mi compadre Bernardo Y enterra su gallo Mi pollo nuevo Nace todo bien negrito México ¡Eso es mi caricato! ¡Hum! Cabor, cabor Cabor, cabor Rico, rico Cabe, mami ¡Eso! ¡Así y me lo! Array vamos a una breve 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 Y nos dejamos en buenas manos de los dos Y a una boca Un número especial para Alexander De Pijuana, saludos Allá para Dani voy Ay no más